A ver, paraílo, esto se lo hago. Ahorita. Esta es la contrapunta. Esta puede ir esta. O esa, cualquiera de las dos. Ah, pues esta es cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Si tú vas a poner broca aquí, la pieza acá para perforar, como dijo el flaco. Y esta es contrapunta. ¿Pero no paga ahí? No, pues, hijo, sin esto. Solamente esto. Este es el centro de mecanizado. Contrapunta. A ver, ni idea, o no hay colilla. Gracias. 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 Gracias.